miren pues ahí empezó a circular ayer unos vídeos de que josecillo torres por ahí estaba precioso que estaba en cuadritos y pues a largo a lo largo de unas horas que estuvo por ahí en chirona salió bajo fianza una fianza de 75 mil dólares que por la pago con el 10% y luego pues también empezó a correr el rumor de que su página se la habían cerrado que la había perdido pero pues a lo mejor ya pues a estas fechas por ahí ya la página se la han regresado todo comenzó porque josé torre empezó a hacer unas amenazas a doña otilia por ahí en la senaduría paulita doña otilia pues le puso una demanda por acoso por por amenazas y por la policía le puso una restricción a josecillo torres pero éste no respeto esa restricción y le empezó a llamar le empezó a hacer llamadas y hablar del caso cuando no se puede o sea tienes que acatarte a lo que la corte usted te imponga tienes que respetar y josecillo le valió gorro ahí está la señora que al final pues va a salir beneficiada de esto porque pues le van a dar su visa u y aplicó y esto y lo otro y hasta toda la familia creo entra ahí porque pues son víctimas de un crimen en este caso josecillo torres que es el partícipe en la otra parte y mire le va a dar papeles sin querer a la señora a doña otilia pero pues yo no sé usted qué piensa pero otra cosa yo esto no se lo deseo a nadie honestamente porque estar en prisiones como estar muerto en vida yo no se lo deseo a mi peor enemigo por eso no me da gusto ni me alegro ojalá que pues esto no pase a mayores y que llegue en un arreglo por la señora doña otilia pues yo pienso que si se va a beneficiar de esto y josecillo pues yo no sé para qué busca problemas hombre ahora sí llegaron y se lo llevaron y lo metieron en chirona y por ahí hacen ocurriendo rumores también que el que sigue es el frey torres su hermano porque también empezó a hablar del caso de doña otilia y jose pues no respetó la restricción que tenía en hablarle en llamarle y aparte amenazarla por el teléfono ahí están las grabaciones y pues ahí ni modo decir que yo no soy ahora sí dijo jose mejor me hubiera muerto de chiquito esto ya es para ponerle un poco de humor pero no se vale la neta jose si ponte las pilas hijo no hagas esas cosas porque mira nomás en los problemas que te andan metiendo yo te deseo me dio gusto la verdad ayer que dijeron que había salido en la noche la neta honestamente me da gusto estar en prisión no es algo agradable es algo que te queda marcado para toda la vida ahí estamos raza saludos y bendiciones pues pum pum primero yo y después putin sin el hijos de las 10 ah 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 Gracias.